7.31 minutos, amigos, continuamos con todos ustedes y vámonos a esta hora, nos vamos a San Cristóbal, vamos a conversar con Isabel Castillo, ella es presidenta de la Cámara de Comercio del Estado Táchira. Muy buenos días, la saludamos, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan, bueno, aquí esperando con ansia todas las cosas buenas que vienen para acá, para el Estado Táchira, especialmente para acá, para la frontera. ¿Qué expectativas hay con ya el restablecimiento completo del tránsito vehicular entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia? Bueno, hay muchas expectativas, bueno, vamos a pensar de una manera optimista porque ya hemos tenido suficiente desde hace 7 años, aquí vamos a decir un calvario, acá en esta zona de frontera, donde se abría, se cerraba, problemas por un lado, problemas por el otro, pero bueno, poco a poco se han ido solventando y bueno, empezamos, iniciamos con el 26 de septiembre, donde hubo un paso de transporte comercial, bueno, que como todo, pues teníamos ya 7 años de estar totalmente paralizado de este sector, pero bueno, poco a poco se han ido mejorando las situaciones, porque sí, se presentaron algunas situaciones, pero bueno, poco a poco se han ido limando y ya ha aumentado el transporte. ¿Cómo han percibido, usted dice que ha aumentado el transporte de cargas? ¿Está fluyendo y esto cómo está impactando a los estados fronterizos? Bueno, de una manera positiva, vamos a decirlo así, porque de verdad esto estaba totalmente desolado, ¿no? Entonces, bueno, que ha habido, ha habido movimiento poco a poco, el primer mes, pues hubo ciertos inconvenientes con el CIDUNY Award, ¿no? En la parte de, de, de comunicación, porque siempre nosotros hemos tenido ese problema acá en esta zona, pero ya poco a poco se ha ido solventando, ¿no? Y bueno, por lo menos el primer mes, pues cerramos con un intercambio comercial rondando los 385 millones de dólares, que bueno, eso es, eso es, no es lo que nosotros esperamos, pero sí vamos a verlo de una manera positiva, y ahora actualmente, más o menos en diciembre, ahora estamos rondando más o menos los 600 millones de dólares. ¿Y qué expectativas tienen en relación al intercambio comercial para el año que viene? Bueno, tenemos muchas expectativas, tenemos por lo menos ya, este, ya el tercer puente ya está totalmente habilitado. ¿Tiendita está abierto ya? No, es para el primero de enero, pero ya están desde el 15 de diciembre, que supuestamente se iba a aperturar, ya está habilitado, pero les están haciendo ciertos, faltan algunas muy pocas cosas, pero en realidad ya para el primero de diciembre ya empieza el intercambio de la parte del transporte por el tercer puente que es Tiendita, y ya en los dos puentes, tanto el Simón Bolívar como el Francisco de Paula Santander, quedan solamente para la parte peatonal, para la parte de transporte público y privado, y motos inclusive. O sea, todo lo que es mercancía va a pasar por Tiendita y lo que es el tránsito de personas y carros particulares va por el Simón Bolívar y por el Francisco de Paula Santander. Sí, 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 efectivamente es así, bueno, ya allí pues ya se ha habido reuniones, ¿no?, con nuestros homólogos allá en la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde estamos hablando acerca de las normativas, ¿no?, porque cada Estado, pues tiene, cada país tiene su normativa en cuanto al transporte vehicular, más que todo una norma internacional que se manejaba antes del cierre, donde vehículos públicos, de transporte público iban hasta San Cristóbal, igualmente iban hasta Cúcuta, entonces, bueno, eso se está manejando. O sea, los vehículos públicos van a poder pasar hasta Cúcuta y hasta San Cristóbal. Ajá, eso es lo que... O sea, no va a haber necesidad de ese transbordo tan complicado en frontera. No, 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 precisamente, y lo que estamos solicitando ahora ya, como va a estar la frontera 100% abierta, que sea las 24 horas que esta frontera esté abierta, porque teníamos una serie de inconvenientes como, o sea, no sé si allá llegaba esta voz de auxilio, donde el transporte de ambulancias, bomberos, incluso carrozas fúnebres tenían que hacer esos transbordos que, de verdad, violaban todo tipo de derechos humanos, y aparte de eso, bueno, se veían, pues, ahí en la mitad de puentes imágenes que, de verdad, este, mal, mal, mal. O sea, ya van a poder pasar también este tipo de vehículos. Sí, ajá, y bueno, también tenemos entendido que en la parte, una de las partes de la normativa del dado de Colombia, pues, es que vehículos del 2005 hacia adelante pueden pasar, vehículos del 2005, o sea, hacia atrás, no. No pueden pasar. Claro, eso por el tema ambiental, ¿no? Sí, porque hay un análisis que se le hace allí a los carros, en la parte de Colombia, de gases. Sí. Y entonces eso va a cargar ciertos inconvenientes, pero poco a poco se van a ir solventando, porque ya las personas tienen conocimiento acá, los que tienen los representantes de estos transportes, ya tienen conocimiento de toda esa normativa de parte de Colombia, igualmente, acá en Venezuela, los que vienen de Colombia hacia San Cristóbal. Sí. Había un tema también, bueno, es una zona en el pasado de tránsito muy fluido, gente que incluso vive en San Cristóbal y estudia en Colombia o viceversa, o se va a hacer tratamientos médicos en Colombia y viceversa. O sea, ese tipo de cosas también va a fluir, o sea, personas que a lo mejor, eso, vive en San Cristóbal pero trabaja en Cúcuta, que en el pasado se daba también, o vive en San Antonio y trabaja en Cúcuta. Sí, eso es normal, eso es aquí una costumbre. La mano de obra calificada casi toda viene de Colombia, viven en Villa Rosario, y aquí en la parte industrial, la parte de acá de la zona frontera de Ureña y San Antonio, pues la mano de obra calificada, ¿de dónde viene? Viene de allá, de Colombia. Entonces se nos hacía súper difícil a veces, donde estaba cerrado este, o sea, el puente, o incluso las mal llamadas trochas, entonces no podían venir a trabajar aquí, a San Antonio y a Ureña, incluso a San Cristóbal. Isabel, ahora que menciona usted las trochas, ¿cómo está funcionando? Porque el presidente Petro ha sido muy claro en eso, dice que hay que acabar con esta informalidad. Bueno, ha disminuido enormemente el paso por las mal llamadas trochas, ya por lo menos en el transporte de carga, que era una trocha en la cual pasaba, eso ya fue eliminado, desde el día 26 de septiembre. Ahora, lo otro, pues bueno, como eso ya es una costumbre de toda la vida, pues sí se escapan ciertas personas que se van por allí, pero yo no sé por qué, porque de verdad por el puente está abierto, todas las personas no se les está pidiendo nada, a veces en la cédula de identidad, a veces. Y también algunas personas que se van por el puente con demasiada mercancía y también pues ya tienen dificultad para el paso, ¿no? Claro. Pero ahora como va a abrirse el transporte de carga y todo eso por el tercer puente, pues no habrá ningún problema. Estamos a esperar, también estamos solicitando algo, que por lo menos las importaciones menores, que son pequeñas, pues se hagan por los puentes, pues por los puentes internacionales, porque son pequeñas, no son grandes, son importaciones menores. Para agilizar, claro. Sí, por lo menos, y que no pongan en inconveniente a la hora del paso de alimentos, o sea, mercados también. Claro, porque se da eso también, que mucha gente va a comprar a Cúcuta y algunas cosas que no consiguen allá, pues la compran aquí. Sí, es que por lo menos en la parte de insumos y materia prima del sector industrial, casi la mayoría de insumos y materia prima se trae de Colombia. Entonces esto lo estaban haciendo por los caminos verdes. Pero ahora, como hay paso por los puentes y por el tercer puente adicional, pues ya eso se va a solventar de una manera tremenda. Un 80% se va a solventar. Bueno, Isabel, muchísimas gracias, de verdad, por este comentario, por este reporte, esta información que nos está suministrando. Importante entonces conocer cómo se está activando poco a poco y las expectativas de cara a la apertura total este primero de enero. Era Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio del Estado Táchira. Vamos entonces a hacer una nueva pausa y venimos.